bienvenidos a una nueva edición de mastercard responde mi nombre es juanluis casanova y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante les voy a hablar de los diferentes tipos de formación en catiovecino que pueden encontrar les voy a hablar en general tanto a nivel online como a nivel presencial a nivel online como saben mastercard es la plataforma que yo recomiendo a lo largo del vídeo les voy a ir explicando el por qué la recomiendo y cuáles son sus ventajas lo primero que hay que decir es que yo recomiendo antes que nada lo que es la formación online que presencial y les voy a explicar por qué al día de hoy en 2020 la tecnología ya está tan avanzada que una formación online ha equiparado en todos los niveles a una formación presencial es decir no hay ni una sola ventaja que puedan encontrar en una formación presencial que no tengan en una formación online y les voy a decir por qué bueno vamos a empezar por los inconvenientes como todos saben los inconvenientes de una formación presencial es que tienes que es tienes que estar a una cierta hora en un cierto sitio no entonces eso ya es un inconveniente porque tienes que bloquear ese aspecto de tu calendario para estar siempre y desplazarte no a lo mejor tienes que estar media hora desplazamiento de una hora para ir luego para volver entonces es un inconveniente muy grande que como saben en una formación online pues no hay ese problema en la plataforma de mastercard tú puedes conectarte cuando quieras incluso desde donde quieras desde tu trabajo desde la casa desde el lugar de vacaciones incluso cuando estés haciendo alguna otra cosa lo puedes poner en el celular y vas viendo los vídeos en el celular entonces es mucho más flexible vamos a ver una de las ventajas o supuestas ventajas de la formación presencial mucha gente está acostumbrado a ello es eso bueno más que una ventaja es un es un inconveniente pero mucha gente está acostumbrado tiene prejuicios con respecto a la formación online y uno se pregunta el por qué es una de las ventajas o supuestas ventajas de la formación presencial es la cercanía con el profesor no tú tienes el profesor al lado y digamos que le puedes preguntar inmediatamente cuando estás haciendo un ejercicio pues puedes levantar la mano y le preguntas y te contesta en el momento pero hoy en día con la tecnología que tenemos eso está ya es posible a nivel online y de hecho en la plataforma mastercard así lo hacemos hoy en día cuando tú haces a la plataforma mastercard vamos a hacer una prueba y vamos a acceder entonces vamos a acceder a la prueba que tenemos por ejemplo al de superficies no entonces tú tienes aquí una serie de vídeos que va resolviendo tienes unos ejercicios propuestos para que vayas haciendo entonces una vez que haces un ejercicio lo que vas a hacer es subirlo a lo que es la plata al espacio de trabajo de mastercard en slack ya he hablado varias veces de él entonces aquí como ven hay todos los alumnos nos van subiendo sus ejercicios y yo se los reviso se los comento les digo lo que han hecho bien lo que lo que han hecho mal que es lo que tienen que cambiar y demás esto es que no es inmediato esto es una comunicación asíncrona que se llama que ustedes suben y en una o dos horas generalmente o de la mañana a la tarde yo les contesto yo se los reviso igual si tiene una duda pues lo suben aquí es al canal de dudas por ejemplo entonces yo leo la duda y en unas horas generalmente yo se la respondo es esto ya se va acercando mucho a lo que sería una formación presencial pero luego tenemos el whatsapp hay también un teléfono en la plataforma mastercard hay un teléfono de whatsapp y ahí sí que la respuesta ya es inmediata si ustedes están haciendo un ejercicio y tienen se atoran en algo tienen una duda una pregunta urgente le toman una foto mandan un audio por whatsapp o escriben un texto y eso yo casi siempre contesto inmediatamente entonces tanto con slack como con whatsapp lo que es esa cercanía con el profesor la tienen igual en una formación online de la misma manera si ven los vídeos yo estoy siempre aquí eso más que estar aquí lo que quiere decir es que estoy presente no son unos vídeos digamos impersonales que no tienen alguien que se haga responsable sino que yo estoy ahí presente y también yo mismo soy el que les voy a corregir los ejercicios se los voy a revisar entonces ustedes van a tener incluso más facilidad para hablar conmigo que para que si fuera en un curso si fuera en un curso presencial no también porque esto al no tener límite un curso presencial tiene un límite a lo mejor es un dura un mes no y después de ese mes que pasa ya se pierde pasan tres meses cuatro meses y ya generalmente no vas a hablar con el profesor no generalmente no sigue ese contacto en este caso si ustedes se pueden apuntar por ejemplo se podrían haber apuntado en febrero de 2019 y hoy en día me puede venir a mí un alumno de febrero dice oye que pues se ha retomado el curso o estoy volviendo a hacer este ejercicio tengo esta duda y yo le voy a contestar y le voy a revisar todos sus ejercicios porque el acceso que se da en mastercard es de por vida entonces no no caduca y yo estoy aquí para responder las dudas tanto ahora como estaré dentro de dos o tres años y si no soy yo pues habrá otra persona entonces eso es lo que yo decía que es una de las que realmente la formación presencial ya no tiene ventajas con respecto a la formación online la flexibilidad que te da la formación online la el bajo costo porque al final una formación online no hay que rentar un local el tiempo es más flexible entonces tiene un costo menor que la formación presencial y la eficacia por lo que he dicho también es mayor porque en una formación presencial todo está acotado está muy acotado a un determinado tiempo no pueden ser tres semanas un mes dos meses en una formación online esa acotación no existe tú te puedes escribir ahora hoy puedes empezar el curso dentro de tres meses puedes parar dentro de cinco meses y puedes retomarlo dentro de un año y te vamos a atender en mastercard de la misma manera pero bueno continuando no una vez dicho esto si les quiero explicar vamos a hablar de tres empresas tres empresas o plataformas que dan formación de ktb 5 esto puede parecer un poco paradójico no que yo esté hablando de la competencia pero eso una idea es con la idea de pues de ayudarles a ustedes para que sepan de otras opciones que hay y también para aclarar un poco las ventajas e inconvenientes de cada opción yo recomiendo la plataforma mastercard porque pues sinceramente creo que es la mejor pero también depende un poco de las circunstancias de cada uno no se trata de que haya una mejor o peor sino que también según las circunstancias que cada uno de ustedes tenga según su presupuesto según su ubicación según su disponibilidad de tiempo pues a lo mejor una plataforma incluso según su nivel de katia también una plataforma les puede venir mejor que otra no no es algo absoluto sino que es relativo yo les voy a hablar hoy de tres diferentes les voy a explicar un poco de estas tres cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una yo he buscado estas tres y la parte está mastercard que sería la cuarta digamos y me he fijado yo he catalogado una como mala y no recomendaría en ningún caso otra como mediana no más o menos mediana y otra como buena entonces vamos a empezar por la mala si les parece pues la mala es esta de aquí que es inditec esta es una empresa radicada en puebla y lo que ofrece es una formación presencial es la que nos vamos a fijar entonces si le damos aquí clic lo primero que hay que ver en esta web o empresas que no es segura no es mucho de fiar porque no tiene el ssl el certificado ssl entonces eso ya es una mala noticia que una empresa no pueda permitirse bueno no pueda permitirse o no quiera asegurar la página no entonces eso ya de primeras no me gusta otra de las cosas que he visto es que sale publicidad publicidad está mala que te muestra ventanas emergentes que ahora no me está saliendo porque ya lleva un rato abierta y lo ha cerrado todo pero al principio si ustedes entran desde el principio es posible que les salga esa publicidad pero bueno vamos a entrar aquí a lo que es la plataforma entonces si pasamos un poco no porque aquí pues bueno aquí tienen lo del diplomado que es el que vamos a ver y demás entonces vamos a pasar aquí cursos disponibles el café siempre viene bien para despertar sobre todas estas horas de la tarde bueno entonces aquí vienen los cursos no lo primero que vemos es que tienen aparte de katia tienen otro tipo de cursos de administración de proyectos de manufacturing este que es el que nos vamos a fijar que ponen diseño automotriz pero con katia v5 este se supone que es básico y demás como vemos los precios son bastante altos no entonces vamos a entrar a este diplomado de diseño automotriz este es un curso que cuesta 27 mil pesos es un precio ya considerable bastante importante entonces vamos a fijarnos en lo que es bueno lo primero que vemos es que está desactualizado este curso ya empezó el 18 de enero no estamos a febrero estoy grabando esto en 20 de febrero o 19 19 de febrero de 2020 está un poquito desactualizado es un curso que tiene una duración de 90 horas están repetidas hasta acaba este curso el 30 de marzo lo pone por ahí o sea son dos meses de curso 90 horas martes y jueves de 7 a 9 y sábados de 9 a 3 entonces esto es lo que yo me refería antes de que tienen aquí el problema pues de que si se inscriben todos los martes jueves a las 7 tienen que desplazarse esto es en el centro de puebla en que es por la azar a puebla asistir y los sábados también no sin ninguna ventaja hoy en día ya no tiene ventajas pero bueno vamos a seguir viendo vamos a ver el temario lo vamos a descargar entonces aquí vemos el temario no